Ok chavales, ¿cómo estáis? Como bien sabéis, en esta temporada del juego de Fortnite existe un lugar secreto en la isla que todo el mundo está hablando de él pero todavía no ha sido abierto. Efectivamente estamos hablando del búnker. El búnker con el gran portal cerrado. Y es que he visto una filtración acerca de... Un chico ha dicho, ¿qué pasaría si el búnker fuese o puede que se abra con una de las tarjetas secretas de esta temporada? What the fuck? Perdonadme pero esa idea no se me había ocurrido todavía. Así que chicos, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es intentar coger una de las tarjetas maestras de los agentes de esta temporada. E intentar abrir el búnker o ver qué pasa si llegamos con una tarjeta a el búnker secreto. ¿Creéis que el búnker se va a abrir? En este vídeo vamos a comprobarlo. Así que chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Te gustaría conseguir los juegos más top del mercado al mejor precio? Tienes debajo en la descripción un link que te llevará a G2A, la mejor página con los mejores descuentos en videojuegos. Con el código NEOX obtendrás un 3% de descuento en tus compras. ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis o un pase de batalla? En este vídeo vas a poder conseguirlo muy fácil. En primer lugar, solo deberás ir a la tienda del juego de Fortnite y colocar el nombre de Mr. The NEOX en Apoya a un Creador. En segundo lugar, deberás comentar en este vídeo qué te ha parecido y cuántas más veces comentes más probabilidades vas a tener. Por favor, comentadme cosas coherentes porque si no seréis descalificados. Así que chicos, os invito a que os quedéis durante todo el vídeo porque esto se va a poner muy interesante. ¡Empezamos! Por supuesto debemos ir a uno de los... a una de las sitias secretos de la temporada. Empezaremos por la gruta. Así que nuestro primer intento será en la gruta del juego de Fortnite. ¡No! ¡Oh, uno muerto! ¡No! Me estoy poniendo delante de todos los lasers, soy tonto. Vale, seguimos vivos. Esta misión va a ser muy complicada. Vale, tengo que moverme como un ninja para que no me vea nadie. Vale. Quiero pensar que todavía no han abierto el búnker secreto porque si no me deprimiría bastante. ¡Woohoo! ¡Deleteado! Vale, este no tenía... este no ha robado todavía lo del búnker. ¿What? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Oh! ¿Qué? Se ha cerrado. ¡Oh! ¡Mama! ¡Tres kills ya! ¡Oh! ¡Oh! ¿Escopeta? Corredera. ¿No será esta la arma mítica? ¡No! ¡No ha sido abierto! ¡No ha sido abierto! ¡Ah! ¡Qué es! ¡Está aquí! ¡No, no! ¿What? 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 Perdona, 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 perdona. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Madre mía! ¿Me va a fusilar? ¡Muerto! Vale, vale, vale. ¡Ay! ¡No tiene la tarjeta! ¿Esto ha sido abierto? ¿Ha sido profanado? No, creo que no. ¿Dónde se esconde el bruto? ¡Aquí está! Vale, perfecto. ¡Perfecto! ¡Hasta luego! Ya tenemos lo que queríamos. Vale, 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 vale. ¿Nos tomamos esto? ¡Vamos, chavales! ¡Let's go! Tarjeta que no vamos a utilizar aquí. Nos la tenemos que llevar a la montaña. ¿Cómo se sale de aquí ahora? Por aquí. ¡Oh! ¡Vía rápida! ¡Perfecto! No llego al búnker, tío. ¡Chavales! ¡No! ¡Nos hemos quedado fuera de la zona, tío! ¡Somos tontos! No podemos tener más mala suerte. ¿Qué te has pensado, pequeño saltamonte? Pero tú, ¿quién te crees, pequeño? Nos hemos quedado fuera del búnker y ahora tenemos a alguien peleando por la victoria con nosotros. ¡Buenos! ¡Buenos! Espera, espera, espera. ¡Tarán! Lo siento, hermano. Vale, entonces tenemos tiempo de ir a la agencia, abrir el búnker y volver a salir. Vamos a ir rápido a ver si tenemos tiempo. Ah, vale. Acceso, acceso. Ojo. Voy a coger el botiquín este. Vale, gente. Vale, vale, vale. ¡Perfecto! ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? No me lo creo. ¿Es broma? ¿Es broma? ¿Me estaba esperando? ¿Es broma? Estaba esper... Estaba esperándome, tío. ¡Qué fuerte! Ahora tenemos tres botiquines. Uno me lo voy a ir echando ya. Nos vamos a llevar todos los botiquines y nos vamos a la zona. ¡Salvada, maestra! ¡Salvada, maestra! ¡Salvada, salvada, salvada, por favor! Dime que me salvo. Tío, tío, es la que acabo de hacer. Gente, la que acabo de hacer para salvarme el culo. Impresionante porque no me daba tiempo a tomarme el botiquín. ¡Madre mía, Willy! ¡Pero qué tensión! Literalmente hay que ganar esta partida, tío. Madre mía de mi vida. ¡Ojo! Tenemos un enemigo ahí. ¡Hostia, el del gancho! ¡Hostia, es el del gancho! ¡Lo deleteo, lo deleteo! ¡Lo deleteo en el aire! ¡Oh, no! ¡Una bala! ¡Vamos! ¡Dios, muertísimo, hermano! ¡Que tiene el gancho! ¡Tiene el gancho este pibe! ¡El pibe tiene el gancho, chavales! ¡Dios! ¡Qué partida, hermano! No me lo creo. Voy a acabar con el gancho también. ¡Dios! ¡Ajá, jajá, 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 jajá! ¡Doy miedo! ¡Doy miedo ahora mismo! Un agente secreto de Banano. Aquí hay otro. Bueno, bueno, bueno. ¡Vaya deleteada! ¡Ya vengo! ¡No, no, no! ¡Me he pegado un tiro! ¡Me he pegado un tiro en los cojones! ¡Me he pegado un tiro en los cojones! ¡Me lo ha matado, tío! ¡Qué malo soy! Nuestra misión es sencilla. Lo que pasa es que ejecutarla no es tan sencilla. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no me lo creo! ¡Tenemos ya la tarjeta! Tengo que salir ya de aquí. Tengo que salir ya de aquí como sea. ¡Tenemos que ir ya de ya! ¡Esa es una persona! ¡Esa es una persona 100%. ¡Ya te lo digo! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Joder! Va a estar complicado. ¡Ahí! ¡Pero cuántos hay! ¡Madre mía! ¡Madre mía de mi vida! ¡Santísima de mi corazón, hermano! ¡Es imposible salir de aquí, tío! ¡Es imposible salir de aquí! ¡Ahí! ¡Quiero irme! ¡Quiero irme! ¡Me voy! ¡Ay, Dios! ¡No me lo creo! ¡No puedo salir de aquí, tío! ¡Es imposible salir tan rápido, eh! ¡Vámonos! ¡Rápido en barco! ¡Rápido en barco! No hay otra manera que ir en barco. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rapidísimo, rapidísimo con la tarjeta! ¡Lo estoy pasando muy mal, gente! ¡Madre mía de mi vida! ¡Hay que ir hacia aquí! ¡Nuestra salvación! ¡Vámonos al búnker! ¡Corre al búnker, tío! ¡Vamos! ¡Con la tarjeta! ¡Quiero abrir ese búnker! ¡Quiero abrirlo ya! ¡Llevo tres horas! ¡Hay que llegar al búnker! ¡Corre! ¡Llegamos justísimos, tío! Imagínate que justo se abre la puerta cuando lleguemos al búnker y no nos da tiempo a meternos o algo porque nos mata la... Sería una locura. ¡Sería una locura, chavales! ¡Estamos en el búnker! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡Por fin! ¡Búnker! Vale. ¿Vale? ¡Ojo! ¿Tarjeta? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Escuchad eso, chavales! Nada. ¡No, tío! ¡Qué porquería es esta, tío! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No hay nada! ¡No hay ninguna ranura! ¡No se puede lanzar! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, por favor! ¡Ábrete! ¡Ábrete! Gente, ¿os esperabais que se pudiera abrir el búnker realmente? ¿Realmente creíais que se iba a poder? Yo realmente tenía una pequeña esperanza, os lo digo de verdad. Yo creía que algo iba a pasar con la tarjeta, pero nada, nada de nada. No ha sucedido nada. Como si no hubiéramos siquiera aparecido por la zona. ¡Oh, Dios! ¡Qué suerte estamos teniendo! ¿Vale? Vale, 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 vale. ¡Ojo al salto épico! ¡Ojo al salto épico! ¡SALTO ÉPICO! ¿Qué viene? ¿No sabe que estoy aquí? ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas, hombre! ¡No, no, no, no! Bye.